Identifica la liga para ingresar a la videoconferencia a través del sistema Webex y da clic en el enlace. Se iniciará la aplicación Webex con el título de la evaluación que realizarás y una vista previa de tu video. Antes de ingresar a la sesión, configura tu perfil. En la esquina superior izquierda, haz clic en el icono de lápiz para editar tu nombre de contacto. Inicia por tu número de boleta, seguido por tu apellido paterno, apellido materno y nombre. Verifica que tu dirección de correo esté bien escrita y haz clic en el botón siguiente. En la antesala a la videoconferencia, podrás configurar tu audio y webcam. Asegúrate de que todos los elementos estén instalados y haz clic en el botón unirse a la reunión. Espera unos segundos mientras se te permite el acceso a tu sala de trabajo. No olvides mantener apagado tu micrófono, encendida tu cámara y mostrar respeto a tus compañeros y profesores durante la sesión.